Yo ¿Quieres salvar el rap, chico, no estás jodiendo? Copias de copias, ¿a cuántos estás mintiendo? Igual es tu público el que fa mi rap profundo Podría joder tu estilo, pero me sobra talento De feco feo en estos textos Tengo un detector de rappers de mierda Que el sábado son tecneros, me estáis dando asco Sois unos huescos, me estáis jodiendo a gusto El rap que tanto quiero, por eso no me acuesto A veces me cuesta, coger camino recto, doblar la apuesta Tengo póker no porque es, me tiro del barco Pa' ser rico me hago narco, el dinero no es mi cresta Sigo con la gesta y ganas de robar un banco Puto gol de iniestas, el bigote de Franco La puta te la prestas, caña caga blando Pinaras llega tarde y no te están esperando Te arrancaré el corazón con una cuchara Me comerían la polla si la envidia follara No necesito que nadie crea en mí para Llenar un folio blanco y escupirlo en tu cara Te arrancaré el corazón con una cuchara Me comerían la polla si la envidia follara No necesito que nadie crea en mí para Llenar un folio blanco y escupirlo en tu cara Toma pruebas, efectos de estas drogas nuevas Como la luz de tus retinas cuando sales de la cueva Como sabes que derriten sus estilos cuando nieva Tengo el hambre y el hambre lobo cuando hay luna llena Son como pasos de elefantes por los alpes hacia Roma Lebrón y Montané queman pamplona al despertar del coma Pongo a la esquina y veo la muerte que se asoma En forma de accidente de enfermedad o persona Es la serpiente de la cesta que inyectó el veneno creó El mundo necesita un reseteo Me voy a dormir y a vivir otro sueño feo Cuando salgo de mi casa mis vecinos he de saludar Amables por la cara y por la espalda me quieren matar Los quiero ver volar como el coche de cadena blanco No aparta porque estás entre la diana y mi arco Te arrancaré el corazón con una cuchara Me comería en la polla si la envidia follara No necesito que nadie crea en mí para llegar un folio blanco y escupirlo en tu cara Te arrancaré el corazón con una cuchara Me comería en la polla si la envidia follara No necesito que nadie crea en mí para llegar un folio blanco y escupirlo en tu cara No hay frase que frene el caudal de mi verso escrito en prosa Es mi mimada música, caustica sosa Ponía en estado puro, infiel esposa Veneno y cura, mesura y pasión, espina y rosa Marcita enfermo en estado crítico Prefiero pedir en las calles que siento un político Ojo de puta no me gano la vida escribiéndose Es el momento de robar un banco antes que dormir en él Yo no soy un líder, prefiero la chancrea Se respeta quien respeta, no es la suda quien sea Joder, así es mi barrio, ni estrellas de astros Hay quien me ama como una madre, quien me odia como un padrastro La envidia es el deporte nacional de este país Nadie ve sus fallos y defectos en los demás Y tu grupo es una mierda, me da igual lo que cobre Escucha mi rap y dice que el rico envidia al pobre Me arrancaré el corazón con una cuchara Me comería en la polla si la envidia follara No necesito que nadie crea en mí para Llenar un folio en blanco y escupirlo en tu cara Me arrancaré el corazón con una cuchara Me comería en la polla si la envidia follara No necesito que nadie crea en mí para Llenar un folio en blanco y escupirlo en tu cara